Charles Darwin, en su teoría de la adaptación, establece que La supervivencia de las especies está condicionada por su capacidad para adaptarse a su hábitat Aquellas especies con características mejor adaptadas Sobrevivirán más probablemente Por lo tanto, los miembros de la población con características menos adaptadas Esto ya no es vida Morirán con mayor probabilidad Pero algunos no están de acuerdo con Darwin Él es Raúl Raúl mi marido Yo soy Raúl ¿En qué le puedo servir? Él es Raúl ¿Cómo? ¿Qué pasó? Camarón que se duerme no sirve para el helado Sobrevive sin adaptarse ¿Dambién, cómo está? Raúl Aquí traigo la merca Es que voy a ser papá ¿Para qué quieren las pistolas de mí? Asaltar un banco Sí, señor ¿No están ustedes ya un poco viejos? Esto ya me salió más cabrón, qué bonito No, pues si bonito nunca he sido No, no, no Cálmense que usted tampoco Porque yo le veo dos, tres defectos desde aquí Pero esta historia no es sobre Raúl Es una broma Ni siquiera sale tanto en la película Es una historia de inadaptados ¿Estás segura de que... Es una mujer Guapa Interesante ¿Qué prefiere? ¿Una mujer histérica encerrada en el elevador? ¿O una mujer tranquila, pero fumando, encerrada en el elevador? ¡Auxilio! Si esa idea que tienes sirve para que te metan una bala en la cabezota Me cae que le entro Perdón Empecé haciendo lo que se conoce como hard porno ¿Porno? Exacto Y es de muy buen gusto ¡Bravo! Es tu historia Ahora no se va a echar uno Porque todos somos ¡Hijos de put...! Los inadaptados Próximamente en tu hábitat ¡Hijos de put...! ¡Hijos de put...! ¡Hijos de put...! ¡Hijos de put...! ¡Hijos de put...!